Nuestra lucha tiene resistencia, tiene mucha fuerza y tiene ánimo, tiene un corazón grande que a pesar de todo este problema, de todo lo que nos hacen a veces dentro de la misma comunidad, seguimos adelante y por eso es que hay que resistir. Hay mucha necesidad en cada familia, en cada hogar y por eso a veces viene el desánimo, viene la baja de nuestra organización, pero sabemos que nuestra lucha es así, es resistir en todo momento, con problemas, sin problemas, porque si no resistimos el gobierno y los enemigos nos acaban y por eso es que es importante resistir con los trabajos para que así vayamos avanzando y no este, no este dejarnos puede vencer. En este caso, hay un río arroz que es común, este arroz se hace en mayo y se hace en octubre, pues cómo nos vamos con el CIT y el CIT y el CIT y el CIT. Se va a ser vinierta, en ti, y en ti, y en ti. Esta es la cuarta cosa. No sabes que la cuarta cosa. No sabemos si la cuarta cosa. La cuarta es más fácil. Ahora estamos dando la cuarta. Ahora estamos dando la cuarta. ¡Hijole, eso es mágico que ha roto ahí, ¿no? ¿Como ahorita? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en diciembre el agulio es un agulio y el agulio es un agulio y el agulio es un agulio el agulio es un agulio el agulio es un agulio y el agulio es un agulio el agulio del agulio pues hay tres horas venlan, tres horas se ven hoy yo, tic. Nada mal, se ven al día de hoy. Hay la chapa, ticiana, ateliaya, ticabanti, muscopla con yo, ticabanti, porque hay una letra, es una letra que se ve, como si fuera un salón, se ve a la chapa. Esto es un aparato, es muy fácil, es un pendiente o inclinación. ... ... 14 metros y un barrio ... ... Música 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 El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita, es buscar la forma de acabar de organizarnos, para que así ya no tenga una fuerza. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. El procampo, de todo lo que el gobierno manda ahorita. No tenemos mercado, y a veces nosotros como compañeras ya hemos probado también en el pueblo, pero no se vende. Así como vienen personas o campamentistas, hay unos campamentistas que nos apoyan sacando también nuestras artesanías, porque dicen que lo ven muy bonito, pero lo malo es que no tenemos un mercado para vender. Y así también que vienen caravanas, también a veces hay personas de buena voluntad que quieren apoyar con la comunidad, porque están viendo con sus propios ojos cómo es que vive uno acá en la comunidad. Y nos dicen que se encargan de sacarlo, de llevarlo, solo de esa forma es que sacamos nuestra artesanía. Bueno, sobre la importancia y una educación autónica, que no nos ayudan a tener que ver con la técnica de la comunidad. No, porque no solamente somos de más fáciles, de más fáciles y de más fáciles. Tanto que es de más fáciles y de más fáciles, es una teoría o práctica y un alumno, pero te llamas, basta abarcar en matemática y creo que también me... porque matemática voy a gastar ya sea en la cocina, ya sea en la hortaliza, porque ya me he hecho la cantidad de semillas o ancho y camiones, mismo en matemática ya que se va a hacer, o sea, ya que se va a pasar ya. O sea, ya ve que alumno ya lo que sé, ya que se no pinta, ya me... 20 días ya me he hecho la matemática que hay. O sea, ya me he calentado. Sabemos que cada pueblo tiene su cultura. Pero hay unos compañeros que saben y con ese pueden comenzar también para hacer sus trabajos, para que así este... como decimos, para que así rescatemos nuestra cultura y no lo dejemos morir, porque a eso se debe nuestra organización, pues, de que rescatemos todo lo que se ha perdido. No es fácil de hacer, pero ya con el tiempo sí se hace. Otra historia... este lo que me tiene más importante al cambio de hoy, entre los promotores, eso es para rescatar la cultura, porque es más importante, porque ya ves que con el tiempo de la historia, pues la historia es siempre presente, hay una historia entre personas, o ya sea que es un tipo de antiguo o étnico, pero esta historia tiene que ir a la historia de mi familia, entonces voy a viajar a la historia de Italia y ayer, para que llegue un espacio, que yo hasta conozco las cosas de la historia de Italia y lo que vi de Italia y ayer. No solo eso sino que es un espacio, que va a tener, por ejemplo, yo también estoy diciendo que hay gente que está en la historia, o sea que hay gente que está en la historia o que hay gente que está en la historia, a veces es más que antes, porque siempre hay esta ideología, lo que dice, es un espacio de la historia, que es para eso más que antes, porque hay gente que está en la historia de Italia y no tiene que estar en la historia. integración a todas partes, mayor demanda, como a la integración porque está integrado porque se ha integrado, hay demanda, en cualquier temps que todavía podríamos ayudar a ir a fumar, como siempre para arreglar Guardians y para colores, porque principalmente la integración de aquí es donde está un trabajo yrovenio techo.. Por eso es donde hay comunidades que están unidas todavía en la lucha, que sigan adelante y que buscan otras formas de trabajo para que se apoyen también, porque a veces uniendo toda nuestra fuerza hacemos el trabajo, apoyarnos, porque si nosotros como pueblos no buscamos la manera de organizarnos para el trabajo se acaba nuestra cultura. Gracias por ver el video. Música Se vive, se siente, envuelve, se vive, se siente, envuelve, se vive. Música Se vive, se siente, envuelve, se vive, se siente, envuelve, se vive, se siente, envuelve, se vive. Música 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 Música